La edad mínima ahora que proponen es de 16 años y entraría en vigencia antes del 25 de mayo, que el 25 de mayo va a entrar en vigencia la nueva ley para los países europeos y que también la van a hacer regir en todo el mundo para evitar ciertos problemas. Y actualmente es de 13 años. Qué mentirosillo esto, porque hay un montón de papás que les compran teléfonos celulares a los niños y los usan niños incluso en edad de escuela primaria. Y acá viene la polémica, ¿por qué? Por la viabilidad. ¿Esto es viable? Si no, no se sabe en realidad. Porque el 88% de los usuarios, en general, en todo el mundo, acepta los términos y condiciones sin leer ni siquiera una línea, un párrafo. Es que es tan largo, Federico, lo de los términos y condiciones. Pero a veces no es excusa. No lo justifico, pero es muy largo. A veces no es excusa si después vamos a tener algún problema. La posible solución, dar información al proveedor sobre la edad del usuario. ¿Quién quiere que dé la información? Los proveedores de telefonía móvil. Y esto se haría un poco infringir en los datos. Además, se van a poder volver a descargar archivos que borramos del celular. Imágenes, videos, los GIFs y también todo tipo de documentos. Pero ¿cómo? Yo que me la paso borrando, porque si no se llena la memoria. ¿No leíste los términos y condiciones de privacidad? Bueno, ahora te vas a entrar de esto porque empiezan a salir estas cosas a la luz. Entonces, mantenía en sus servidores 30 días lo que a vos te llegaba y lo que vos mandabas al celular. WhatsApp lo mantenía en sus servidores 30 días y los borraba al ser descargados. O sea, vos descargabas esa imagen y WhatsApp la borraba automáticamente. Si no, quedaba 30 días en su servidor. Ahora va a quedar 90 días en el servidor de WhatsApp. Y el requisito es no haber borrado el mensaje para que lo puedas recuperar. Pero no sabíamos esto de que WhatsApp tenía tantos días nuestra información y nosotros no lo sabíamos. Mirá vos. Hay que tener cuidado con lo que uno escribe porque queda por ahí dando vueltas 30 días. Ojo, eh. Ahora 90, eh. Algunos se están preocupando. Ahora 90 y se va a poder descargar. Gracias, Fede. A ustedes. Bueno, hemos llegado al final. De esta manera nos vamos a despedir. Me voy a acercar acá mis compañeros. Suari, no le dan la mano borrando cosas. No, no me dan la aclaración. A ver, Sergio, a ver tu teléfono. No, no, yo lo escondí, lo escondí. No, ¿por qué? 90 días. 90 días, no, no. ¿Me das la clave? Bueno, nos vamos. ¿Qué se va a hacer? Se viene Buendía Argentina. En realidad yo me voy y ustedes se quedan. Que la pasen muy bien, ¿no? Gracias, Tanito. Un placer, como siempre, haber compartido el primero con ustedes. Nos vemos en el 7. Chao. 1. Diario de Mendoza presenta Suplemento tras los pasos del Libertador 24 fascículos quincenales con el seguimiento cronológico Día a día, mes a mes de la vida de nuestro Libertador Trabajo de investigación dirigido por el profesor José Conrado Antonioni Conseguilo gratis cada 15 días, los viernes con Diario 1 Siempre es un buen momento para aprender idiomas Disfruta todo el año de la experiencia que te ofrece Intercultural Cursos para adultos y niños Capacitaciones, traducciones y perfeccionamiento constante Infórmese a inscripciones en info.intercultural.com.ar O llamando al 429-0269 Intercultural, Instituto de Lenguas Extranjeras Simona, por favor, respóndeme. ¿Qué hacéis? Lo estoy acompañando a Dante No lo dejes solo Ni loca, lo dejo, quédese tranquilo ¿Dónde están, tío? No sé quién soy, Simona Sos Dante de Rico El más lindo El más bueno y el más inteligente de todos ¿Dónde están? No sé, es un lugar espantoso ¿Están durmiendo juntos? Simona De lunes a viernes a las 22 Nos vemos en el 7 No te lo pierdas Ni will se siente Ni will se siente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No lo voy a permitir. Salió en defensa. No lo voy a permitir. Salió en defensa. Oh, la buen día. ¿Cómo estamos? Adelante, todo suyo. Es su momento. Es su momento. Es ahora o nunca. Dedo con dedo. Sin manito de Suárez no voy a ningún lado. Ah, muy bien. Bueno, ahí vamos. De abajito para arriba. Eso, eso, eso. Ay, no me dejan terminar de hablar. Bueno, estas calcitas tipo leggings están buenísimas, como de gabardina. No sé, no entiendo mucho de tela, pero está impresionante, súper cómoda. Y además, esta camisita, miren el bordado. Miren lo que es este bordado. La ropa es de Oxxo. Ustedes ya saben, General Paz, 181. Pedro Molina, 315. Geniales las chicas de Oxxo. Me maquilló Sofía Orellano para Meli Capacitaciones. Sí. Que es también una génera y además amorosa con todos nosotros. Sí, es. Me atuvió también un poco con el peinado. Hijo, no lo digas, pero sí. Muy bueno. Y me cuidó al pelo cool gear peluquería. Gracias a todos por acompañarme. Excelente, Marisol. Esas calzas, ¿sabes qué? Son ideales para los mosquitos tobilleros. ¿Cómo? Es mosquitos especializados en picarte los tobillos. En tobillos, es verdad. Es verdad. Me picaron 37 en un solo tobillo. ¿De verdad? ¿Lo conté? Rodi, hoy... 37 en uno, 22 en otro. ¿En serio? Sí, una tarde. Que me senté en la computadora a hacer una cosa y cuando quise ver me... Me desbordaron. ¿Te asesinaron? Varias picaduras. ¿Porque 27 en un tobillo? 37. ¿37? 37 y 22. Es mucho. No me olió más esa frase. Se pueden hacer muchas deducciones. Aunque no parezca, se ve que es dulce. Que tengo la sangre dulce, exactamente. Aunque no parezca. ¿Qué te gusta que te piquen? No. Pero te hubieras puesto algo más... No, no es que me guste, pero estaba muy ocupado. Yo quiero decir una cosa. O se puede deducir que es muy insensible, porque para que te piquen 32 y no reacciones... A la primera picadura ya uno ya como que reacciona. A la segunda ni hablar a la tercera. Bueno, 37. Es que tengo una atracción para los mosquitos. ¿Te quedó alguna marca? No, no. Yo entiendo lo de la atracción. ¿Te quedó alguna marca? Y en ese momento sí. Tenía los tobillos como gima, pero eso no fue pasada. ¿Eso dónde fue? Eso fue en La Paz. En La Paz. Sí, sí. Y en un viaje que hice tengo fotos también. Me picaron 132. En total, una noche que me acosté sin acondicionado. No, no basta. No lo dejes mentir. De verdad. ¿Qué te pusiste a contar las 132 picaduras? Tengo fotos. No nos vienes, Tastano, por favor. Queremos ver esas fotos. Yo quiero contar una anécdota. Tengo fotos. Hace muchos años hicimos un programa de Vendimia. Hacíamos imágenes con cada reina en su lugar de origen. Sí. Llegamos a La Valle. ¿A dónde llevamos a La Reina? Altos Limpios. Cuando nos vamos a bajar de la traffic, una persona de La Valle nos dice, ¡Ay! Me olvidé el off. No, esto es un detalle. Deben haber mosquitos porque anoche llovió. Y dijimos, bueno, ¿cuánto te puede picar un mosquito? Te pican por arriba de la camisa. No, sí. En La Valle me pasó. Eran gigantes, te picaban por arriba de la ropa. Volvimos deformes. Éramos, ¿viste la transformación del Hombre de Piedra? El Pueblo Fantástico. Mosquitos gigantes en La Valle. No, de verdad. De verdad. Era tremendo. Era parque. Me imagino, mosquitos gigantes. Era parque jurásico. Tengo compañero, no me dejan mentir. Claudio Barro. ¿Quién más estábamos en esa producción? Me molesta el mosquito. Bueno, ahora no recuerdo exactamente todo el nombre. Sí, no, no, volvimos destruidos. Yo tenía una musculosa porque hacía mucho calor. Los hombros deformes de chichón. Claudio con bermudas. Después soy yo el exagerado. No, de verdad, de verdad, de verdad fue tremendo. Igual tranquilos, no pasa siempre La Valle hermoso, los altos limpios. Vamos a un lugar y no, para disfrutar. Llévalo, nada más. Repelente, repelente. Yo puedo contar mi experiencia con los mosquitos. Sí, suele. En la Costa Atlántica una vez me agarró la invasión de mosquitos. ¿De mosquitos? Hace 3, 4 años atrás. ¿En qué parte del cuerpo le... Me pitaron por todo el cuerpo. No me digas. No sabía lo que fue. Salía de la playa y dije... ¿Y de ahí se quedó sin sangre? Nah, es un chiste. Sorry, con cariño, que sabe que lo que es. Pero la verdad que fue... ¿Eso se lo dijiste por la de Racing? No. No. El tipo no. ¿Sabés por dónde le pasó lo que le dije? Sí. No, estoy hablando de una sensación. La invasión de mosquitos en la Costa Atlántica. Bien, hemos arrancado, señoras, señores, hemos arrancado este día martes. Preguntá a Pedro, preguntá a Pedro. Hablando de las aventuras que hemos tenido cada uno de nosotros con mosquitos. Aventuras con mosquitos. Aventuras mosquiteras. En Buendía Argentina. Pero tenemos temas para desarrollar con ustedes. ¿Quieren que los veamos? ¡Vamos! Quedate en Buendía Argentina. Te hacemos compañía hasta las 10 y media de la mañana. Equipo completo. Estamos todos y vamos por más. Te contamos nuestro tema. Lo que vamos a debatir en un ratito. Cuando usted lo diga, señor director. Sí, obvio. Buendía Argentina. Hablamos, tratamos y abordamos el siguiente tema. Aquí con ustedes. Señoras y señores. Un abrazo para ustedes. Lo que está tirando. El sueño de muchos. ¿Cuál es el sueño de muchos? El sueño de muchos puede ser tu sueño y el mío. Sí. En el Maggi. Hay que ver, hay que ver. Un diccionario de sinónimo. Hay que ver. El mandocino tiene la mejor colección de figuras de los mundiales. ¿En serio? ¿Es un mandocino? Un mandocino, un mandocino, un mandocino. Está a seis figuritas de completar el álbum de Rusia. No. Para que no empiece el mundial. ¿Cómo votan a seis figuritas? Algunos periodistas que solamente han completado dos elecciones. A él le quedan seis. Yo todavía no alcanzaba a saber si había salido el álbum. A mí me le faltan un montón. ¿En serio? Además, allanaron la oficina de Nacho Viale. Un caso que tiene que ver con el programa de Mirta Legrán. La justicia sospecha de espionaje ilegal. Relacionado con el programa más polémico de los últimos tiempos de La Mesa de Mirta, donde Natacha Haid habló de todo y acusó a todos con respecto a los abusos. ¿Habló Nacho Viale? Obviamente, después del allanamiento no se quedó callado el nieto de Mirta Legrán. La gimnasia está vivo, Rodolfo. Quiero que te quedes tranquilo. Va a ascender gimnasia. Se los digo hoy. ¿Vos decís? Hoy les digo que a la gimnasia... Pero tenemos que esperar. Por favor, ayer veía a las familias en la chat. Quiero decirles que anoche gimnasia ascendió a la B nacional prácticamente. Con el empate que rescató sobre el final. Pero no hay que esperar. Para muchos no. El punto. ¿Se fueron enojados? Ascendió. Clave anoche lo que pasó. El sueño está intacto, Rodolfo. Gracias a Dios. ¿Pero qué le estás poniendo? ¿Optimismo tiene que ver con cómo va la tabla? Como se dio partido y por la tabla de posiciones. Ah, señoras y señores. Tano, todo tuyo a la presentación. ¿Cómo no? Ya presentamos. ¿Ya está? ¿Ya está? Ya arrancamos, ya fuimos, ya volvimos, ya hablamos de los mosquitos. Con ustedes el Rodi, chicos. Perdón, voy a ser... Voy a ser... Voy a ser... Consecuente con uno de nuestros compañeros. Mientras hablábamos de los mosquitos, teníamos música de fondo que hablaba sobre el tema. ¿Alcanzaron a escuchar? No, no me di cuenta. Adrián, tira el tema que habías tirado mientras estábamos hablando. No me moleste mosquito. No me moleste mosquito. ¿Te baila? Así es, Adrián Alfonso. Si usted quiere... Está... Este programa da para todos. Si usted quiere bailar, puede bailar. Así es, Adrián Alfonso. Está en todas. Voy a poner en silencio el teléfono porque me toma... Prueba. Sí, sí. Toma examen. Ahí está. Está en todas. Que haya más mosquitos o menos mosquitos tiene que ver con las temperaturas. Mirá lo que terminamos. ¿O no? Claramente. El tema del día. Claramente. Me encanta enganchar los temas porque está Pedro Massa ya listo y preparado para decirnos cómo va a estar el tiempo para el día de hoy. ¿Cómo estamos, Pedro? Muy buen día. Muy bien, chicos. Buen día también para todos ustedes. El placer es saludarlos. Buen martes. Bueno, para decir que hoy vamos a notar algún cambio con respecto al día de ayer. Hoy va a cambiar el viento al sur. Va a haber algún aumento temporario de negrosidad. Pero nada, esto va a opacar una jornada que va de por sí a tener buen tiempo. Creo que el resto de la semana va a tener tiempo bueno, con temperaturas que probablemente hoy y mañana no sean tan altas como la de ayer. Ayer estuvimos cerca de los 28 grados. Acá en Mendoza yo creo que hoy vamos a quedar más cerca de los 24 o 25 grados. Pero, como les decía, en un marco general de tiempo bueno, solo con un poco más de nubosidad. También en la cordillera oriental, del lado nuestro, el tiempo es bueno. Puede haber un aumento en la intensidad del viento en la tarde del día de hoy, pero nada que complique las cosas. Así que va a continuar el tiempo bueno. Al principio, hoy mañana, con una temperatura un poco más moderada, pero agradable. Y después, en la segunda parte del periodo, el jueves y el viernes, otra vez con retorno de aire cálido. Así que está todo más que tranquilo. Ahí estamos, Pedro. Repasemos entonces los números. ¿Te parece? Dale, dale. Allá vamos. El día de hoy, 25 la temperatura máxima para el día de mañana, va a quedar ahí entre 23 y 25 grados también. Y después sube entre jueves y viernes. Ahí esperamos máximas que puedan estar entre 27 y 28 grados en un marco general de tiempo bueno. Ahí estamos, Pedro. Muchísimas gracias. Que tengas lindo martes. Igualmente. Ahí estamos, a la palabra de Pedro Daniel Massa con los datos del tiempo para el día de hoy y próximos días, ¿no? Hemos repasado también pronóstico extendido. Y ya está también listo y preparado nuestro compañero de tareas allí en Alta Montaña. Está Osvaldo Valle, de la mano de Gendarmería Nacional. ¿Cómo estamos, Osvaldo? Muy buen día. Buen día, Argentina. Buenos días, Rodri. Saludos para Tano, Marisol, Sergio. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Hola, Osvaldo. ¿Cómo están? Bueno, les comento, parcialmente nublado la zona de Alta Montaña. En este momento el viento está a 5 kilómetros. Complejo, Libertadores, Las Cuevas, Fuente del Inca, 2 grados positivos. Punta de Vaca, 4 grados positivos. 12 grados positivos en Uppallata. El sistema integrado está habilitado 24 horas del día. Recordamos, hasta el 1 de julio que se produce el cambio. Tránsito reducido en este momento. Tanto al ingreso de Libertadores, no hay vehículos en espera. Y en la zona del complejo, Roque Carranza, tampoco. Solamente la atención del transporte público con una demora de 10 minutos. Así que se vislumbran para los próximos días un muy buen tiempo en Alta Montaña. Por lo menos por los próximos 3 o 4 días. Así que estamos hablando de que Alta Montaña está muy tranquila. Con respecto al Paso Pehuente, sur de la provincia. Habilitado de 9 a 18. Y atención, precaución al conducir. Porque en la calzada, en los costados, puede haber acumulación neve. Así que hay que estar atentos con la parte de la nieve. Que ahí sí está trabajando. Todo en orden. Esperemos, como siempre, Gendarmería trabajando en los controles de contrabando. En una operación importante también de verificación. Para tratar de no comenzar con respecto a la lealtad comercial. Ya que los comerciantes de la provincia de Mendoza por ahí están complicados. Debido a este tema de contrabando. Todos los días se hacen operaciones. Tanto en secuestro de mercadería. Como en Tululán, Tupungato. En la zona de Zaguadero. Y sobre todo en Alta Montaña, Rodríguez. Ahí estamos, Osvaldo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buen día, Argentina. Buen programa para el día de hoy. Buen martes para vos. Un abrazo, Osvaldo. Chao, chao. Un saludo. Ahí estaba Osvaldo Valles de Alta Montaña. De la mano de Gendarmería Nacional. Voy a aprovechar, perdón. Nunca nombré Casa España. Gracias. Simplemente así. Tranquilo. Seguimos muy Total Black. Exacto. Cortándolo con otros colores. Pero estamos ahí. Mecho es fanático del negro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Del color negro? ¡Ay! No, ¿de qué negro? ¿De Guachán? ¿De qué negro? Te queda muy bien, Rodríguez. Gracias, muchas gracias. Todos los mal pensados acá. Muchas gracias. Yo te bajo. A mí me encanta la combinación con el color suela. Sí, te quedas muy bien. Bien, ¿no? Me encanta. A mí me divierte mucho. La paz le decimos marrón. Marrón clarito. Está bien, ¿no? Marrón clarito. Un teñido del pelo negro, no. Nunca. No, jamás. No da la pregunta. Jamás. Están las canas. Pero hubo una época que te ponías. Están las canas de la vida acá, mirá. ¿Una época te ponías tintura o no? Mirá las canas. ¿Una época te ponías? No, en algún momento me hicieron como unos colores más claros. No niegues tu pasado, Rodríguez. No pasa nada. Mirá para atrás y me conoces todo lo que se teñía. Aparte que tiene de malo. Tienes que mirar para atrás. Nosotros te conocemos de chiquitito, Rodríguez. Qué grande el director. Qué grande el director. Bueno, he tenido varias épocas. Te tienen hasta la ficha de la peluquería. Todo, no me dejan escapar nada. En tantos años he pasado por muchos looks, ¿no? Diferentes looks. Muy distintos. Muy distintos. Tuve pelo, mucho pelo así. Ahora estás bien. Rulo, tipo glóbulo. Tuviste una crisis, pero la has remontado bien. Y después hubo una pérdida. Ahora estás con lo justo. No, pero de verdad te digo. Es un amigo, es un amigo, chicos. Es un amigo. Se los presenta el Tano Roble. Cuando necesite a alguien que me defienda, avísame porque no te llamo. Ni en pedo te llamo. Así te lo digo. Ni loco te llamo. Olvidarte. Mirá, ¿vamos a hacer una cosa? ¿Hablar de lo tuyo? ¿Cómo no? Nos vamos a meter en Quilmes Rafaela, pero antes auspicio comercial. Presenta el siguiente segmento Sport Total en sus cuatro direcciones de Avenida San Martín. Ganó Quilmes ante Atlético Rafaela. Y usted dirá, ¿y a mí qué me importa? Bueno. No, ¿cómo? Nos importa porque Quilmes está peleando el descenso con Independiente Rivadavia en la B Nacional. Y esta victoria prácticamente lo salva a Quilmes. Es decir, le quita un rival. Independiente sigue fuera de la zona roja. Quedan dos partidos nada más en la B Nacional. Quilmes tiene un solo partido por delante porque tiene fecha libre en una de estas dos jornadas. ¿Cuál es la victoria? Que empatando un partido Quilmes, o sea, empatando el partido que le queda, va a salvar la categoría. Le ganó a Rafaela. Rafaela fue protagonista del campeonato hasta las últimas fechas. Se pinchó y dejó de pelear en la parte alta. Dos a cero. Ganó Quilmes a los nueve minutos. Gagui pone el uno a cero. Y Blondel será... Perdón. Estamos viendo los goles de Quilmes. González, el autor de los dos goles del conjunto cervecero. Leandro González por dos para la victoria ante un atlético Rafaela que hace rato se cayó y no logra levantarse. ¿Cómo quedaron los promedios? Quilmes para salvarse ya definitivamente. Tiene que empatar en la próxima fecha con Boca Unida de Corrientes. Este aquí un buen dato para Independiente. Quilmes y Boca Unida de Corrientes son rivales directos. En todo caso se van a hacer daño entre sí. La Lepra va a jugar con estudiantes de San Luis el próximo domingo a las 4 de la tarde. Tiene que ganar Independiente los dos partidos que le quedan para no depender de nadie. Ojalá así sea. En San Luis evalúan la chance de que puedan ir los hinchas de Independiente. El presidente del club no quiere, pero el resto de la comisión sí, porque quieren hacer un dinero. Tienen muy poquitos hinchas estudiantes de San Luis. Ya está virtualmente descendido. Cuando vemos el penal fallado por Quilmes le decía que entienden en San Luis que es una buena chance para hacer plata. Pero el presidente dice yo quiero evitar problemas. Si ya está, ya descendimos. No me interesa que vengan los hinchas de Independiente. Lo van a definir hoy en reunión de comisión directiva. Aquí sí está el segundo gol. El que consigue González para cerrar la cuenta. ¿Cómo está la cosa? La Lepra está en límite. Hoy descenderían Mitre de Santiago del Estero, Olbois, Boca de Corrientes, Estudiantes de San Luis, Flandria y Riestra. Quilmes trepó al decimocuarto puesto en la tabla de promedios. Porque es un equipo que divide de manera diferente. O sea que cuando gana sube rápidamente en la tabla. Así todo todavía no está salvado. Lo próximo para la Lepra es Estudiantes de San Luis y descontarles puntos a Juventud de Gualeguaychú. Que justamente en la fecha que viene no tendrá actividad. Eso sería un muy buen resultado para Independiente. Primero ganar en San Luis y luego esperar que no gane Juventud Unida de Gualeguaychú. 2 a 0 la victoria de Quilmes. Lo complicó Independiente pero Independiente sigue dependiendo de sí mismo para quedarse en la VN. Ahí estamos. Cierre Comercial. Bueno vamos a hablar de un conflicto que ya tiene varios meses sobre las espaldas. Estamos hablando de un conflicto bancario y que hoy nos arroja supuestamente dos días sin bancos. Hoy y mañana. Supuestamente no. 48 horas de paro llevan... Yo digo supuestamente por sí se soluciona el conflicto. Cosa que sería bastante raro. En realidad yo ayer hablaba con referentes de la asociación bancaria preguntándoles si había chance de... En realidad ayer lo preguntaba ¿no? De un llamado a conciliación obligatoria. Me dijeron que ya habían pasado a esa instancia y que de todas maneras lo que esperaban era una reunión. Que el Ministerio de Trabajo convocara una reunión para el jueves. Lo que dicen ellos es esto se trata de voluntad política. En Capital Federal las cámaras, el gremio y la parte ejecutiva están en cuatro manzanas. Si hay decisión de que es de llamar a una reunión, de arreglar, lo pueden hacer inmediatamente. Y también yo lo contaba ayer al mediodía cuál es la impresión de los bancarios. Obviamente esta es la versión de ellos. Lo que dicen es nosotros tenemos patrones con dinero que pueden pagar lo que nosotros estamos reclamando. Lo que sucede es que pisan nuestra paritaria. Esta también es una decisión política. ¿Por qué? Porque hay gremios que todavía no han arreglado y que una vez que los bancarios arreglen van a pedir o van a pretender similar incremento que el que logren los bancarios. Y al gobierno no le conviene cerrar una paritaria alta, cerrar paritarias altas, porque es una variable que hace subir la inflación. Rebotan el resto. Exactamente. Los ensalariados entienden que eso afecta también a la inflación. Pero algo que no pasó acá, porque AMPROS, te acuerdas que firmó, AMPROS, profesionales de la salud, firmaron aumentos salariales por mes. Y los otros gremios a nivel local no lo pudieron lograr. Bueno, en realidad... Una ventaja de los profesionales de la salud. Era una de las propuestas en un momento cuando estaban las paritarias con educación, por ejemplo. El único que logró sacarle eso al gobernador Alfredo Correjo. El resto de los gremios no pudo. Las paritarias es en tres veces el 15,7 ofrecido por el ejecutivo local. Y bueno, lo que le ofrece justamente a los bancarios es el 15% en tres cuotas. No están de acuerdo, como tampoco están de acuerdo, a que les disminuyan ítems que hoy cobran. Entonces, así está la cosa, ¿no? Sin solución. Entretanto, ¿qué le decimos a la gente? Bueno, ya saben, ANSES adelantó pagos de jubilados, de asignación universal por hijo y de otros programas sociales. O sea que pueden ir al cajero y retirar el dinero. Pero, ¿qué va a pasar? Hoy, tal vez vayan a los cajeros, no tengan inconvenientes y consigan efectivo. Quizás mañana ya empiecen los problemas en ese sentido. Recuerden que hay estaciones de servicio, una red de farmacia, super e hipermercados y algunos locales comerciales, además de también los servicios de cobro rápido, que están adheridos a este servicio de permitirle al cliente retirar dinero. Pero para eso hay que realizar una compra y lo que retires se suma a esa compra y todo junto se te debita inmediatamente de tu cuenta. Un beneficio, el banco te devuelve el 5% de IVA. Si vas a alguno de los locales adheridos y retirás dinero. Bueno, una opción existe. ¿Estás obligado a hacer la compra? Sí. ¿Tenés obligación de hacer compra por un determinado monto? No. No te pueden exigir que compre... Más de tanto. Más de tanto para... No. O sea, con una compra basta. Con una compra basta para que vos digas en el local adherido quiero retirar dinero. Así es que bueno, es la opción para atravesar este trance, 48 horas de paro bancario, otra vez paro bancario en el país. Ayer... Si es que se quedan sin dinero los cajeros, digo, hay que ver también... No, por eso lo decía yo. Hoy difícil, decía yo, pero tal vez mañana... ¿Sabes por qué no pienso? Por la época del mes, quizás tampoco hay tanta... Tal vez mañana pueda haber algún inconveniente, tal vez. El problema de la llegada del billete de 500 solucionó un poco el tema de cajeros. Acá no. Solucionó un poco... Son muy pocos acá. No llegaron muchos billetes de alta denominación a Mendoza. Es el drama de Mendoza. Pero te tira billete de 500, le caben más billetes a la máquina. Faltan billetes. Claro, pero no llegaron a la provincia billetes de alta denominación, tanta cantidad. Sí. Entonces el problema no se solucionó. Los cajeros ya tienen... Yo no he visto uno en persona. ¿Los cajeros ya tienen billetes de mil? Sí. ¿Tienen? Ah, sí, sí. Pero pocos también. ¿Qué es la denuncia? Muy pocos, yo nunca vi uno, ¿eh? Sí, yo saqué dinero y... ¿Y pudiste sacar uno? Yo, por ejemplo, jamás vi uno. El rulo tiene. Tiene varios. Mirá. Yo ni los he visto. ¿Tiene la billetera llena? ¿Rulo? El de dos pesos se... Estamos todos expectantes. ¿Lo tenés o no lo tenés? No. No, se lo gastó. Ah, no, era mentir. Se lo gastó. Te puedes creer que nos hace gatillar. Nos ilusionamos, ¿eh? Nos hace gatillar así. Ayer hablábamos de un tema sumamente interesante. Tiene que ver con estas jornadas de justicia abierta. Así lo contaban nuestros invitados. Y allí, en el arranque de estas jornadas, está nuestro compañero de tareas, Pablo Gamba. ¿Cómo estamos, Pablo? Muy buen día. Muy buenos días, Rodi, para vos y para todos los televidentes. Así es, ya estamos en el predio de la Uncuyo. Estamos concretamente en la Facultad de Derecho. Y vamos a hablar sobre estas jornadas de justicia abierta. Algo muy importante en donde se va a debatir y se van a analizar diversos temas. Estamos con el rector de la Universidad Nacional de Cuyo, Daniel Pisi. Le vamos a preguntar acerca de la importancia de estas jornadas. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, esto se inscribe dentro del programa denominado Gobierno Abierto. En realidad es una experiencia que iniciamos en la Universidad Nacional de Cuyo, que tiene que ver fundamentalmente con una gestión transparente y que posteriormente nos animamos después de la experiencia piloto que nosotros hicimos en la universidad, a acudir al gobierno para avanzar en esta misma dirección. Y realmente ha sido muy interesante lo logrado en estos últimos tres años, porque el primer año lo hicimos esta tarea con el Poder Ejecutivo, el segundo con el Legislativo y ahora estamos con el Poder Judicial. Esto tiene que ver con una tarea importante que se hace a nivel institucional, que tiene un componente técnico muy fuerte en relación a cuáles son las áreas, qué medir dentro de las distintas áreas, cuáles son las variables críticas, los indicadores de gestión, de impacto. Y por supuesto que tiene una decisión política muy fuerte. En ese sentido, yo creo que la provincia de Mendoza, que esta tarea de Gobierno Abierto en las tres áreas, debe ser la única experiencia que hay a nivel nacional. Se van a llevar hoy a cabo, hoy y mañana. Hoy y mañana. Son jornadas donde hay una cantidad de temas muy importantes relacionados con esto y una cantidad de expositores que realmente han comprendido de la importancia y están cooperando para que realmente tengamos un diálogo que sea productivo y que de todas formas podamos avanzar en el diseño de esta experiencia, que lo que indican las experiencias, ustedes saben que este último tiempo hemos tenido una apertura a nivel internacional muy fuerte, y las conclusiones en otros países de estas experiencias en la gestión realmente son muy valiosas y los resultados son muy óptimos. Así que muy contentos con la universidad y especialmente agradeciendo al doctor Nanclares acá por la decisión política de incluir en el Poder Judicial en un programa de esta naturaleza. Rector Daniel Pisi, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, también a su lado está el titular de la Suprema Corte, Jorge Nanclares. Gracias por recibirnos. Bueno, temas más que importantes y lo advertida también el rector, se van a llevar a cabo aquí en el aula magna de la Facultad de Derecho. Sí, precisamente hablar de justicia abierta es todo un desafío porque siempre la justicia ha estado muy encerrada en sí misma y necesita abrirse a la comunidad, dialogar con instituciones como es la Universidad Nacional de Cuyo que tiene tanto prestigio y fundamentalmente permitir que la gente del público también pueda participar en estas jornadas y de allí veremos cuáles son las conclusiones, cuáles son nuestras fortalezas en abrir la justicia y cuáles son las debilidades donde debemos hacer cambio en la justicia. Estamos en un momento crucial de la justicia mendocina. Estamos haciendo el cambio más importante que ha tenido la justicia mendocina creo que desde la invención de la máquina de escribir por dar una pauta porque realmente vamos a hacer una transformación muy profunda de la gestión de los juicios y bueno, para esto necesitamos que la comunidad nos acompañe. Lo cambio dos segundos de tema, le pregunto si hay pleno consenso sobre congelar vacantes. La idea es, la acordada que hemos sacado es fundamentalmente rescatar que la corte haga los nombramientos y acompañe al Ejecutivo, esto sí, en disminuir la planta personal en la medida que vayamos mejorando la gestión y bueno, no es técnicamente un congelamiento de vacantes pero sí es tener como límite el presupuesto que nos han asignado y la cantidad personal nos hemos comprometido a irla disminuyendo en la medida que la gestión judicial mejora y entonces necesitemos menos recursos humanos y acompañar una política de austeridad que no solamente la necesita la provincia sino que también la necesita el país. ¿Qué opina del juez Gonzalo Guiñazú que no quiso implementar el juzgado plural y fue tildado de vago por Cornejo? Primero, no quiero entrar en discusiones fundamentalmente con el gobernador porque tenemos que dar una imagen de que hay un gobierno de tres poderes que marcha hacia un objetivo concreto que es el mejoramiento de la justicia y sobre la situación de Guiñazú tenemos facultad de superintendencia y tenemos posibilidades de intervenir en el proceso disciplinario si es que el mismo se arma como corresponde entonces prefiero sobre ese tema evitar una opinión que signifique una preopinión. Mi última pregunta, sobre los límites de Luján, Las Heras, ¿quedan instancias de apelación? Bueno, en realidad le queda a la municipalidad de Las Heras le queda la posibilidad de plantear un recurso directo directamente a la Corte de la Nación invocando una causa federal que nosotros entendemos que no existe nosotros hemos actuado en el ámbito de nuestra competencia hemos resuelto más que un conflicto de límites, un conflicto de poderes porque las dos municipalidades se atribuían en jurisdicción sobre el mismo territorio no es la primera vez que resolvemos un conflicto de este tipo hace un par de años atrás resolvimos el conflicto entre Luján y Maipú y ese conflicto fue aceptado por las dos municipalidades acá hay un conflicto más histórico de mucho tiempo y de muchos gestos de posesión de una u otra parte entendemos que el fallo es lo suficientemente claro y profundo como para que se den cuenta por qué tomamos la decisión que tomamos y en mi opinión, más allá de acá sí puedo emitir opinión y voy a defender el fallo, creo que la Corte no va a encontrar la causa federal para abrir el recurso si la abre, bienvenido y veremos qué es lo que resuelva la Corte yo tengo mucha confianza porque ha sido un fallo muy trabajado es de los fallos importantes que ha tenido la Corte en Mendoza resolver y haber resuelto los conflictos de límite entre Luján y Maipú entre Luján y La Cera, entre La Cera y Godicruz prácticamente nos ha permitido que la provincia empiece a ordenarse en estos temas de límites departamentales puede quedar algún otro conflicto en alguna zona que no tenga interés económico porque los conflictos aparecen cuando las zonas son productivas o pueden instalarse viviendas y por eso entonces se hace más urgente la decisión muchas gracias bueno, gracias a todos los televidentes y bueno y a disposición del canal para cualquier cosa que necesiten bueno, la palabra entonces de Jorge Nanclares el titular de la Suprema Corte de Justicia en diálogo entonces con Canal 7 están a punto de comenzar aquí la tarea de diálogos y justamente estas jornadas que se están llevando a cabo jornadas abiertas de justicia en la Facultad de Derecho en donde estamos en este momento ubicados Rodi muchísimas gracias gracias Pablo Gamba desde nuestro móvil de exteriores en estas jornadas de justicia abierta perdón, ¿me puedo mover? es un segundo nada más, ¿eh? pero nuestro compañero de tareas buscando el billete de Mila dentro de su billetera encontró algo que la Casa de la Moneda todavía no emitió es un billete de 10 mil pesos sí, medio truchelli pero... raro, ¿no? es tan raro los ceros sí ¿no es cierto? sí puede pasar, me dice pasa, pasa, dice dice pasa pasa no, yo no lo puedo creer, ¿eh? tremendo esto bueno así estamos, ¿eh? así estamos buscando billetes en la billetera ahora nuestro compañero consiguió un billete de 10 mil pesos vale la pena nada más ni nada más todavía no lo emite en la Casa de la Moneda pero ya tiene un billete de 10 lucas dirían los chicos, ¿no? está bueno nos vamos a meter en el caso Carletti bueno ayer el juez Balmes dictó finalmente la prisión preventiva para dos de los hermanos Guerrero hay otro que puede tener la misma suerte en las próximas horas esperando también saber qué va a pasar con Leonardo Issa si recibe o no el beneficio de la prisión domiciliaria lo que pasaba ayer en los tribunales allí de la zona del Valle de Uco esta es la patada que le tira a dos periodistas que estaban allí cubriendo el material Kevin Guerrero a una de nuestras compañeras que estaba trabajando allí en el lugar Sofía Fernández a un camarógrafo también al nuestro y al de otro canal de televisión aquí de la provincia por suerte esta patada no llegó al destino la violencia nuevamente de Kevin cuando los medios intentaban preguntarle qué opinaban respecto a la decisión de la justicia con esta furia, con esta vehemencia veamos su rostro cómo intenta pegarle a los periodistas que estábamos cubriendo el lugar allí nuestros compañeros de trabajo volviendo al tema central ayer lunes el juez Oscar Balmes dictó la prisión preventiva contra dos de los cinco acusados del crimen de la empresaria Norma Carletti estamos hablando de los hermanos Kevin y Alexis Guerrero los dos primeros detenidos que tuvo la causa además el magistrado rechazó las nulidades de la defensa en las próximas horas a partir de hoy la fiscalía va a solicitar la prisión preventiva para Leonardo Issa ya están las pericias psicológicas y psiquiátricas que tiene el fiscal para determinar si puede recibir el beneficio o no de la prisión domiciliaria estamos hablando de Leonardo Issa el ex marido de Norma Carletti esta empresaria brutalmente asesinada de más de 50 apuñaladas allí en el Valle de Uco esto es lo que pasaba ayer en los tribunales del Valle de Uco con Kevin Guerrero tirándole una patada fue lo llamativo del día la violencia de este joven ahora con prisión preventiva acusado de participar del asesinato del empresario que cosa rara esto de los actos de violencia de parte de las personas que están en esta instancia a veces en instancias más avanzadas puedo pensar por ejemplo en el recuerdo de Amitrano culpando a la prensa de su condena menudo favor se hacen si si digo porque como mínimo quedó claro que es una persona agresiva si no claramente claramente si la patada esa es tremenda se la tira a Sofía la patada si y a otra colega también de otros canales de televisión a nivel local les comentamos él es un hombre se lo ve de una buena contextura física Sofía es muy menudita mínima Sofía es muy chiquita de estatura y muy flaquita la verdad que tirarle a una mujer una patada de ese tipo a cualquiera que se la tire porque el camarógrafo también está con la cámara trabajando claramente claramente estaba ovejero nuestro compañero de tareas con Sofía Fernández cubriendo para Grupo América para la edición central del 7 mencionabas en el juicio perdón no adelante por favor no digo mencionabas a Amitrano me quedé pensando hice la cobertura del juicio de Amitrano era tan desafiante soberbio en su mirada soberbio y tenía una mirada tan fuerte y tan avasallante que sí un perfil absolutamente violento con su sola postura digo no tenía que hacer nada un hombre que fue acusado de asesinar a su hija que fue condenado por asesinar y fue condenado fue condenado la justicia dio las pruebas suficientes y lo condenó y él culpa a la prensa él culpa a la prensa porque se mantuvo prófugo mucho tiempo muchísimos años y finalmente en un operativo periodístico y policial del equipo del 7 bueno es que lo encuentran en Entre Ríos y finalmente termina aquí en un juicio con una condena que está purgando por eso culpa a la prensa de hecho culpa a la prensa pero culpa también específicamente a un periodista del 7 claro a Marcelo Ortiz porque lo culpa a Marcelo Ortiz específicamente a Marcelo y digamos bueno Marcelo fue parte digamos de todo ese gran operativo de prensa para dar con el paradero de de Amitrano en Entre Ríos la verdad bueno habla 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 del nivel de violencia lamentablemente lamentablemente y hablando de ataque hoy hablábamos hablábamos de comenzábamos el programa hablando de el ataque de los mosquitos a varios de nuestros compañeros de quién de quién Messi ese es Messi no me moleste de quién es esa pierna no ese es la pat pensé que era Messi por los gemelos según el graf del Tano no no ahí está la estaba pasando mal y si no yo calculo no no es para que vean 137 cuántas las contaron ustedes llegan a ustedes cuántas 132 132 132 picaduras 132 no es mentira chicos qué gemelo che viste que tengo tiene gemelo de jugador este debe ser bueno coleccionando figuritas con esos gemelos perdón pero esas picaduras no hablan argentinos si esto me pasó acá en La Paz vos decís si si y acá que le pasó ahí porque tienen estaba un poco enojado con los mosquitos está enojado dice esa cara ahora no miento me picaron los mosquitos no miento ves que no miento enseguida en un plato viene una colección de álbum de figuritas ¿cómo se dice álbum? álbumes 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 me quedé pensando álbumes de figuritas figuritas algunas históricas y otras muy recientes ¿cuánto te falta para terminar el álbum 2018? ya lo tiene ya ¿ya está? ya lo terminó ¿lo terminaste? recién le faltaban 6 ahora los acabo de comprar ¿cuánto falta para el mundial? ¿dos meses? dos meses ¿y ya lo tenés listo? ya es menos mal que me hijo tal de culo y no lo escucha es impresionante porque si no me si no te gusta y yo todavía me estoy debatiendo si empiezo a coleccionarlo o no porque sacás la cuenta y y es un numerito interesante pero un número lindo y te lo va a pedir Francisco en cualquier momento es una inversión le quiero preguntar ya mismo a nuestro invitado de qué tuvo que privarse para si es que tuvo que privarse de algo porque es es una inversión importante ahí estamos enseguida yo no tengo retorno vamos a hablar de gimnasia están diciendo eso ¿ahora? exactamente ¿hablamos de gimnasia? ¿nos metemos ahora? ¿vos decís que ascendimos? no, no todavía no o sea todavía no ascienden pero anoche el punto pero lo viste como ha hecho con el equipo sí porque creo que anoche no tomaron dimensión mucho de la importancia que tuvo el empate de gimnasia creo que ni siquiera el banco de suplentes de gimnasia se dieron cuenta que arriesgaron mucho más de lo que tenían que arriesgar sobre el final del partido porque fue un partido muy duro acá vemos a gimnasia de rojo y a central córdoba de Santiago del Estero el equipo ferroviario de camiseta blanquinegra para que no se confundan quién es quién de rojo gimnasia con su capitán Jair Marín después lo sigue Aguirre llama que no tuvo un partido Doneri Espinosa ahí van pasando uno a uno saludando a los contrincantes y fue un partido de bajo nivel futbolístico de mucho nerviosismo y de mucha pelea la más clave del primer tiempo fue para centrar el córdoba de Santiago del Estero con esta chance después va a llegar un intento de gimnasia que tapa taborda el arquero ex independiente Rivadavia que tuvo un par de intervenciones en ese primer tiempo como esta por ejemplo para mandar la pelota por arriba del travesaño llama no estuvo bien llama anoche no estuvo en sintonía fina y eso gimnasia lo siente Neri Espinosa con el centro otra vez taborda o sea que no llama anoche no estuvo encendido claro este podemos decir tanto chiste fácil ¿no Roddy? pero como te decía demostró ser central Córdoba de Santiago del Estero un rival muy rápido de mitad de cancha hacia adelante y encima va a llegar el gol en el segundo tiempo primero la chance para gimnasia acá ya estaba adelantado Pablo Palacio Salmanenga otro intento del paraguayo de larga distancia la pelota se va por arriba del travesaño y atención porque va a llegar el gol de central Córdoba de Santiago del Estero hay un reflejo de Viola estupendo acá primero conteniendo y después en esta jugada que va a terminar en gol fíjate por la izquierda el centro pega la pelota en Briones tapa Viola pero el rebote le queda servido a Jara y Diego Jara el ex patronato de Paraná pone el 1 a 0 Viola unos reflejos estupendos que mala suerte que justo le queda la pelota a Jara y pone el partido 1 a 0 el remate que se había desviado en Agustín Briones y así entonces pasaba al frente del equipo santiagueño ese resultado el 1 a 0 dejaba a central Córdoba casi ascendido porque pasaba a tener 9 puntos contra 6 de gimnasia que era una sola fecha gimnasia tenía que viajar a Río Cuarto para ganar y esperar que central Córdoba perdiera ante defensores del grano de Villa Ramallo por eso marco la importancia del punto porque todavía depende de gimnasia es decir si gimnasia gana en Río Cuarto como mínimo tendrá un mano a mano contra central Córdoba de Santiago del Estero para definir el campeonato mira la falta el penal clarísimo el agarrón no se puede discutir absolutamente nada Nico Romano el juvenil de gimnasia que tuvo su debut absoluto con la camiseta del lobo en primera y lo hizo de muy buena manera lo agarran lo agarran lo sueltan recién ahí es imposible no cobrar el penal mira hasta el propio compañero lo mira al defensor le dice lo que hiciste y Palacios Alvarenga pone el empate este resultado deja a los 2.7 puntos pero atención porque ahora tiene chances defensores de Belgrano que tiene 4 que va a jugar en la última fecha con central Córdoba de Santiago del Estero o sea el rival de central Córdoba en la última fecha tiene chance de pelear el ascenso en cambio gimnasia va a jugar con estudiantes Río Cuarto que ya no tiene ninguna posibilidad no quiero decir con esto que la historia esté resuelta pero hasta lo veo mejor parado para el final a gimnasia a menos que exista algo extraño en Santiago del Estero fíjate lo que te digo se expone demasiado gimnasia en el final innecesariamente por suerte este tiro libre no llevó riesgo contra el arco esta borda aunque más de uno se puso nervioso porque no hubo más chances que eso una sensación encontrada sin dudas al término del partido desde mi punto de vista es un muy buen punto el que ha conseguido gimnasia en condición de local por cómo se dio el duelo siempre es mejor ganar pero en este caso por cómo se dio el partido es un buen punto para el Lobo testimonios tras el empate 1 a 1 raro por ahí alegría porque bueno se empató y se pudo haber ganado pero bueno es un punto que sirve que sirve porque estamos iguales si bien nosotros ahora jugamos de visitante y ellos de local por ahí Ramallo también tiene chances y le va a ir a jugar de igual a igual así que nosotros tenemos que trabajar en la semana y bueno ir a Río Cuarto a traer los puntos para acá y bueno después ver qué pasa allá hay cosas muy raras mandan a estos tipos que por ahí no tienen mucha experiencia en la categoría no te estoy diciendo que manden gente de la categoría pero si quieren mandar al árbitro de primera Nacional B que los manden tampoco es cuestión de caerle a un árbitro que ellos tienen que ver una imagen y cobrar en el momento me parece un poco mediocre caerle a ellos y no caerle a gente que trabaja sentada en un escritorio y toma decisiones obviamente que nos vamos con bronca porque dejamos escapar una posibilidad de local pero bueno todavía tenemos chances sabemos que Ramallo todavía tiene chances y va a ir a buscar esa última chance con todo a Santiago y nosotros también tenemos que ir a ganar a Río Cuarto como fuimos a ganar a Ramallo y como todos los partidos que venimos jugando hoy lamentablemente no se pudo pero todavía nos queda una cuota de esperanza y vamos a apostar todo por eso es un pase largo donde la voy a pelear cuando veo que el defensor de ellos quiere cubrirla lo paso por el costado y cuando voy a encarar el área me agarra la camiseta y ahí es penal yo iba a seguir me iba a meter bien hasta adentro pero bueno una vez que me agarra la camiseta me dejo caer y bueno ya es penal uno entrena para siempre estar a la disposición del técnico es lo que hace todo el plantel entramos todo al 100 para estar a la disposición del técnico y él elige el momento de cada jugador y si mira faltando 5 minutos tener ese penal penalazo a Romanito así que contento por él que entró muy bien así que bien bien dejar un punto acá sumar y definir allá en Córdoba yo creo que también tiene tiene chance Ramallo así que bueno va a ser un partido lindo también en Santiago así que nosotros tenemos que pensar en nosotros hacer nuestro partido y ganar allá en Córdoba éramos yo y Cristian Llama así que hablamos ahí me dice patea vos y bueno agarré con toda la confianza del mundo y bueno gracias a Dios se fue adentro ahí estamos mirá lo que tengo listo porque nos demoramos hoy pero ya lo tengo nos demoramos pero ya lo tengo alguien lo ha tomado vos te lo estás tomando vos sorbito sorbito ya me están echando la culpa a mi si no me echan ah Funtano ah mirá vos Funtano están señalando acá ya saben la producción sabe gracias a la gente de Cepita del Valle por acompañarnos como lo hace todos los días con lo más rico Cepita del Valle tiene hierro tiene minerales tiene jugo de frutas rico saludable que estás esperando Cepita del Valle hoy naranja tentación ya abierto por el Tano lo prometimos varias veces dijimos vamos a hablar de con en realidad un coleccionista de figuritas tiene todos los álbumes que emocionante de los mundiales la verdad impresionante Rodrigo López Lapira un gusto el mundial y el fútbol argentino de acá veo el del 93 por ejemplo pero vos ves lo que es esto yo estoy enloquecido Rodi perdón y tiene valijas cajas vino viniste cargado con todo como estás buen día un gusto si más o menos traje lo más o menos dice más o menos porque ya no no alcanzaba en las valijas traer un poquito más pero tenés más entonces si obvio esto es todo tuyo o hay alguien que fue un antecesor que ya juntaba figuritas no en realidad todo es mío todo es tuyo todo es mío si por ahí cosas que he robado a mis hermanos nomás somos cuatro así que le he estado robando cuatro varones no dos mujeres y dos varones las mujeres también colaboraban obvio pero también hay álbumes para mujeres tengo el álbum de Sailor Moon ¿en serio? no a ver pasame pasamelo me muero me muero el Tano acaba de ponerse feliz porque como se sentía se sentía especial por haber hecho el de mi pequeño pony claro yo conté en la radio perdón pero el Tano el Tano también tiene le gustaba Sailor Moon están todos llenos no Brookie el de Matías Brookie lo llenó el de Sailor Moon el de pequeño pony sí me hago cargo mi hermana debe estar en la valija debe estar en la valija porque tiene tantas valijas ha traído una cantidad de cosas mi hermana juntaba el de Sarah Kay también el de los parches que tenían brillitos yo el de Sarah Kay lo hice sí me quiero el parche ahora un hobby caro Roddy es un poco caro si no lo sabes coleccionar es caro esto normalmente ¿por qué si no lo sabes coleccionar? y porque primero que nada buscamos oportunidades no compras lo que primero llega a tu mano y segundo que para llenar nosotros nos juntamos en la Plaza Independencia en el Teatro Quintanilla y nos juntamos 50, 100 personas ahí tenemos un grupo que se llama La Taberna del Álbum y intercambiamos permiso intercambiar figuritas permiso chicos estoy viendo impresionante este es el de ahora ¿está completo? el de Rusia ya está completo eso es una falta de respeto quiero que lo sepas no está bien pero ¿cómo hiciste para completarlo tan rápido? con el intercambio ya nos juntamos le digo Italia 90 quiero ver el de Bra ¿este es? ¿album? ese es un álbum tapadura que trae una edición especial que lo traje afuera Brasil ¿cuál es el que más te costó llenar? el gran macho este ¿qué es el gran macho? no el gran macho mirá lo que es no mirá lo que es no me acuerdo de esto es muy bueno es una cancha y la posición de cada uno de los jugadores tenés mucho de fútbol por lo que veo si en realidad traje lo más referido al fútbol por lo que es el mundial pero hay de todo impresionante este y ese que tenés de Brasil ahí viene así con las figuritas a pegar ¿alguien te ha querido comprar la colección? si hay muchas cosas que me han querido comprar pero no me puedo despegar ninguna escuchame esto lo compras para el de Brasil lo compraste y ya viene con todas las figuritas claro eso cuando termina el mundial y quedó todo el remanente lo largan a mitad de precio pero no acá en Argentina afuera te hago una pregunta lo interesante de esto me acuerdo cuando uno era chico y juntaba figuritas es llenarlo es llenarlo con esa adrenalina de abrir el paquete si te doy repetida ¿vos lo haces así o vas directamente al lado? no, no hay que abrir paquete y si nos podemos poner a jugar también nos ponemos a jugar para, para que me interesó el tema de que se juntan actualmente con el de Rusia sí, sí, sí ¿cuántas personas se juntan en la plaza? y normalmente 50, 100 personas más o menos pero que tiene un día fijo sábado a las 5 de la tarde estamos todos ahí ¿es abierto? sí el que quiera entrar el grupo se llama La Taberna también tenemos grupo de whatsapp para intercambio la independencia teatro mi hijo lo está juntando gracias por la pregunta este es ahora tiene la marisol ahí bueno con el hijo intercambiando figuritas olvidate mira, tiene el fútbol este campeonato 93 mira que van chicos de la lepra y del toma también sí no, pero quiero saber esto desde no el de Rusia ¿cómo salió? ¿y qué hace? ¿te compraba una caja? no explícame esto por favor salió el 22 el lanzamiento oficial y de ahí nosotros sacamos un promedio digamos tiene 699 figuritas sacamos el promedio por 5 figuritas tiene cada sobre tenemos que comprar no sé 130 sobre y de ahí a intercambiar no compramos 500 sobre porque si no el presupuesto no va pregunta fútbol 1993 este lo tuve 7 figuritas alcancé a pegarle vos lo tenés completo la pregunta es salió campeón vele de este campeonato ¿cuántas tienes? no sé todos los planteles imagínate ¿cuántas las llenas este? fútbol 93 mira te hago esta pregunta esto lo llenaste ¿cuántos años tenés? 30 30 habrás tenido en esa época 5 años ¿lo llenaste en esa época o lo llenaste después? no en esa época en esa época ya eras fanático si toda la vida coleccioné y tengo un hermano que tiene 34 que también coleccionaba así que Pogani el alquero de Boca Pogani el mono y suponete si no lo hubieras llenado con el tiempo ¿podés volver a conseguir figuritas de esto? sí hemos llenado varios álbumes de esa época amigos a chicos ahí que van a la plaza que traen de diferentes años y los ayudamos a llenar qué bárbaro yo llené en la plaza de Brasil el de Brasil lo llené en la plaza abro el de México 86 y ¿eh? que hay suelta una figurita de Messi no ¿ya este es un mensaje suplente? en la cámara en la cámara no existía Messi en el de México 86 ¿en qué año nació Messi? igual que en el 87 87 claro abro este y encuentro la figurita de Messi es un mensaje es un mensaje es un metamensaje tiene que repetir escúchame vení un chiquitito le vamos a tomar lección a Suárez que dice yo soy de Racing soy el que más sabe de Racing a ver Suárez arquero de Racing le voy a tapar el nombre año 1990 1993 el suplente el suplente le estoy tapando el nombre lo ves ahí en la pantalla titular Roa ahí aparece el otro lado el lechuga Roa ahí está el suplente ¿quién es? Zacanti el que está al lado no el suplente Zacanti es este no no sé Abramovich jugó en Racing no me cansa los dedos Abramovich bueno el arquero suplente era Bartero no te acuerdas del Bartero Piojo López el Piojo López que buen equipo Racing Carranza Betito o no Torres de Vicente fallecido en un accidente Turco Arche después jugó Gendulain estas cosas son muy bonitas yo me lo puedo llevar este te lo digo ¿cuál es el más antiguo que tenés? el de Nestlé que es de 1930 no sé si lo traste ¿1930? 1930 a veces venían chocolatines pero claramente no lo por eso te preguntaron en otra vida en otra vida lo coleccioné ¿Arquero de Brasil en el 86? Tafarel fue en el 90 puede haber sido Tafarel Carlos Albert Roberto Gallo ¿y el suplente? Tafarel decimos vos decís Tafarel claro dejémoslo bien nada ¿y el suplente? no sale porque viste que ahora lo que hacen no 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 estoy atento atento esto es una reliquia esto es oro oro en polvo este claro muchas veces los álbumes de los mundiales no ponen todo en el plantel no no y bueno el de Rusia está Icardi todavía ni sabemos si va claro no va Icardi no va yo te lo digo hablé con Zampa me dice que Icardi no va porque no la quieren llevar a Wanda para ir de mucho a comprar papá mamá ¿qué dicen de esto? yo creo que lo mismo que dicen todo cuando me ven ahí lo tenés al pelotip en la carpeta que tenés en la carpeta esa en la primera página son figuritas difíciles ahí está la tarántula que es la la tarántula la mimada y algunas otras figuritas difíciles mirá la tarántula la tarántula mirá la tarántula que era la el juego número 5 este es el álbum de las difíciles la primera página son las difíciles tenés lo que es Air Morkins de figuritas de té este es el Reino Natural el golazo Super Club Grand Match el suplemento del Air Morkins golazo venía con unas que eran menos de cartón estas esta es la de golazo viene en la redondita y después viene el Grand Match que es esa las que se recortaban y se pegaron que es este como verás somos muy futboleros Roddy pero hay de todo en un momento venían bueno en este caso la tarántula no tiene que ver con el fútbol pero yo me acuerdo cuando juntábamos la de los animales la tarántula era tremenda y te acuerdas las de chapa las figuritas de chapa tiene tres se quedó con la toda salió uno de la mía salió uno de Maradona si lo tengo no lo traje la aprende a jugar una cosa así la aprende a jugar ¿hay alguna figurita que todavía no conseguís? el escarabajo estercolero que es una figurita difícil de la segunda edición del Reino Natural y no la he visto en toda mi vida todavía lo equivoco el director tiene ¿pagás? ¿cómo se llama? escarabajo estercolero ¿cuánto pagarías por la figurita que no tenés perdón? ¿cuánto pagarías? y hay que preguntar cuánto quieren para ese es el álbum el que estábamos mostrando el que estábamos mostrando es el álbum ¿el que le falta? esas son dos ediciones la primera edición que es la del 70-80 es la de la tarántula y hay otra edición que es del 90 pero ahí tiene el nombre de mi hermana arriba porque ese se lo robé a mi hermana Evelyn para y en la segunda del Reino Natural ¿cuál era la difícil? ese es el escarabajo estercolero sigue siendo el número 64 pero cambió y venía dorada así pero no la tenía yo una vez yo una vez los números esos son no, no, no pero aparte está dispuesto a pagar lo que le pidan hay que ver cuánto piden el escarabajo lo tiene el director dice que te lo vende bueno tira, mentira no puede tener nunca esa figurita ya te lo digo olvidate yo una vez junté con una gaseosa sacaba la chapita y la tenías que ir pegando en un álbum y la pegabas en la chapita mira ahora, te hago una pregunta ¿esto lo hacés solamente por hobby o hay alguna por ejemplo competencia mundial de juntadores de figuritas? no, esto lo hacés por gana nomás es como cualquier hobby ¿te invitan por ejemplo algún, no sé a algo o no? tendría que darte reconocimiento pero hacemos más le mando un saludo a los chicos del centro numismático ellos me han invitado a la expo de Maipú a donde están los coleccionistas de filatería numismática autos a escala que está muy bueno en Mendoza hay muchísimo coleccionismo el problema es que por ahí no se mueve mucho no se promueve mucho pero hay coleccionistas de todos tengo amigos que coleccionan minerales, rocas como David mi otro amigo David Zárate Pablo Conte Pablo Moyano coleccionan autos a escala después con lo que es filatería numismática tenés a Ricardo Casanova Tito Carrá que colecciona ¿cómo se llama? es eno coleccionista colecciona todo lo que es enología y viticultura Juan Cepeda ¿vos tenés una colección de corcho o no? tenía y también hay gente que colecciona y también hay gente que colecciona corcho, bordaleza tenía hasta que bordaleza hay que tener un lugar para bordaleza ¿formás parte de algún foro internacional? hay un montón de grupos nosotros tenemos un grupo que se llama la taberna del álbum y ese es más provincial y después hay grupos de coleccionistas de México de Europa te pregunto en busca de por ejemplo esta figurita difícil que te falta que haces te sumas a foros esa que me falta a mí no la voy a conseguir creo más porque encima que es un álbum nacional fue durante muy corto el tiempo que salió y además de eso la fábrica se fundió y desapareció todo pero alguien la debe tener el que la tenía la pegada y después la cambiaba por una pelota de plástico que al final eso está mal quiero decirlo también es verdad me quejé y me sigo quejando no puede ser que llenas el álbum y tenés que entregarlo para que te cambien por una pelota de los premios mirá entregando un álbum completo podrás canjearlo por uno de los siguientes artículos de acuerdo con la existencia en el momento de la elección Rodolfo un juego en caja una pelota de plástico un reloj pulsera como el que tiene Suárez una mini calculadora de bolsillo una muñeca de plástico de aproximadamente 15 centímetros centímetros más centímetros menos y si entregás dos para para una muñeca de plástico de 15 centímetros aproximadamente escucha y si entregás dos completos una pelota fútbol número 5 premión si lo sabía una cámara de fotos con flash incorporado está en la escarabajo quédate buscando una paleta de padel estaba surgiendo esto de que año será ese es del 90 del 90 pelota de padel claro plena vigencia del padel un radio con auriculares no un videojuego impresionante y un walkie talkie que más que dos álbumes eso justo hablando de este tema me decían que arrepentido estoy de haber cambiado por una pelota que vas a saber donde quedó aquellos álbumes que llené tendrían que haberte dado un vale por una pelota pero dejarte el álbum habían otras colecciones salieron después en el 2000 que vos llevabas el álbum lo presentabas te lo sellaban y te entregaban el premio claro te quedabas con el álbum claro en esa época no se llevaban el álbum y estas que yo he conseguido la tarántula de tanto le falta mucho una de las personas que me las consiguió es de Buenos Aires y trabajaba en el kiosco donde recibían todos los álbumes que llenaban entonces él se fue quedando con todas las figuritas estas ahora hay cierta mala intención también en vos quiero que lo sepas porque vos me decís que hay muchos que todavía le faltan a la tarántula y vos tenés como 5 ahí o sea ¿cuál es la necesidad podría? habían como 8 habían como 8 y las he ido regalando a los que son ¿regalando no vendiendo? no se regala se vende no vender no vende las mujeres las mujeres a veces se quejan de que los hombres le dan más bolilla al auto que a ellas en tu caso le das más bolilla a esto que a tu novia no ya mi novia me dejó por esto ¿de verdad te dejó por esto? no no voy a hablar porque la otra vez me llamó y me dijo ¿qué estás diciendo? no voy a hablar te dejé por un álbum no yo no te dejé por un álbum te dejé por otra cosa bueno bueno cachudo me dijo no no he dejado he estado he estado en citas en salidas con chicas por ahí amigas y he dejado la cita por ahí que he encontrado algo en la calle tirado por ahí y me iba a recolectarlo mira me voy a apoyar yo también te dejaba te digo tú también te dejaba eso es ser fanático pero como algo tirado porque soy coleccionista también de audio antiguo de máquinas de escribir radio de toca disco de todo de todo colecciono de todo yo ni empiezo esto es el álbum del 90 Rodri fíjate lo que puede pasar cuando hacen el álbum antes te lo saco un chiquitito nada más prometo robártelo y no devolvértelo nunca más mira está Valdano Mundial 90 Jorge Valdano Islas Luisito Islas claro pero no no estuvieron presentes Islas terminó viajando después al final porque se lesiona Pumpido y Valdano digo cosas que pasan porque las hacen antes de que se dé la lista incluso final de la Copa del Mundo Justi Ruggeri lo que dice ahora de la actual mirá el pelo de Canizia todavía no está confirmado Icardi y ya está en el álbum Abaurre mirá el cachorro Abaurre mirá adónde ahí está mirá cuando jugó en Racing Abaurre mirá no quiero desordenarte la cuestión estoy cuidando yo el orden acá pero estamos mirá el cachorro mirá a ver mostremos el cachorro querido cuando jugaba en Racing muy jovencito los entrenadores Martino Chotoyot Madelon Bausa Caña Ubeda también los he separado mirá ahí tenés los entrenadores los entrenadores actuales cuando jugaban a la pelota Diego Caña Ubeda el Toto Beriza Diego Coca que fue técnico de Godel Cruz claro Pochettino hoy exitoso en Inglaterra Estrada Tata Martino el Chotoyot también técnico del Tomba Madelon Madelon y el Patón Bausa ex técnico de la selección argentina cuando jugaban que laburo la verdad alguna oferta económica te han hecho por esta colección no no directamente no porque cuando me preguntan si vendo no no vendes nada no ya está ya lo junté de chico ahora si lo vendo después me voy a arrepentir así que no y hoy por hoy álbum que sale más allá del fútbol de cualquier otra cosa lo compras igual o ya vas seleccionando un poco no no voy seleccionando no ya al principio si uno cuando empieza a coleccionar es más la cantidad que la calidad ya después ya te das cuenta de que no es necesario comprar algunas cosas claro ese me lo firmó Juan Figarro hace una semana también colecciona el álbum el álbum del 2018 también lo está coleccionando del torneo vos sabés que salieron los jugadores bueno el propio Juan Figarro salió diciendo que estaban juntando la figurita y coleccionando ahí está la firma de Juan Figarro y Tito Ramírez ahí si ha ido como se llama hasta el Morro García ha ido al local mío también habló de eso el sábado el Morro García bueno ahí estamos impresionante la verdad Rodrigo increíble todo lo que tenés gran coleccionista después otro día veniste con colección de otra cosa si lo que quieran miramos lo que quieras lo tiramos acá en la mesa tenemos también un grupo de los que saben a detectar metales somos siete también si los que se quieren unir porque hay poca gente pero se quiere unir ¿cómo se hace detectar metales? y tenemos máquinas detectoras de metales es una caja de sorpresas ¿entendés por qué te dejó natural? gracias Rodrigo gracias a ustedes un aplauso excelente hacemos una pausa rapidísimo cortita ya tenemos mucho más aquí en Buendía Argentina ya volvemos para aliviar a tiempo el dolor de cabeza tenés Actron Plus en cápsulas blandas con ibuprofeno y cafeína Actron Plus rápida acción alivio que no se hace esperar mi corazón con el Kini late más dale prendete vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas Optinus de la pirámide cadena de ópticas noticias y consejos para una mirada saludable si tus hijos pasan más de 30 minutos diarios frente a una pantalla es necesario proteger y cuidar sus ojos con filtros especiales prevenir hoy es cuidarles el futuro más información en www.lapiramideopticas.com fueron noticias para una mirada positiva el chaquiño palavecino cumple 33 años con el canto y lo festeja presentando su nuevo disco 33 falta bebido y truco el chaquiño palavecino en un recital imperdibles 20 de abril teatro plaza venta anticipada en boletería del teatro o en miltickets.com.ar un nuevo año escolar empieza leyes de la gravedad lo desconocido debajo de la superficie Lizoform ayuda a proteger tu casa de gérmenes para que lo único que tus hijos traigan a casa sean aprendizajes el mundo está hecho para tocarlo Lizoform de lunes a viernes a las 15 de aquí en más con la conducción de Rosalía Najle de aquí en más Ni Will se siente en Río Shop Deco más de 100 productos a menos de 20 pesos mira vaso acrílico contado 13,93 y plato rigoló en efectivo 15 pesos con 33 centavos Río Shop Deco en el Hiper Libertad de Goday Cruz Pasa Palabra el programa que pone en juego tu conocimiento ingenio y agilidad ponete a prueba lo único que necesitas son tus ganas de divertirte Pasa Palabra nos vemos en el 7 Club 1 y Cinema Center te invitan a la fan premiere de Perdida exclusiva para suscriptores de Diario 1 Nunca dejó de buscar a su amiga No pudo entender cómo pudo desaparecer así Un accidente Y si fue un accidente que estás buscando Y sana lo piloto Nicolás Furtado Perdida Estreno 19 de abril Son en Cines Martes 17 de abril a las 22 horas en Cinema Center de La Barraca Mall Retiró una invitación para dos personas presentando tu tarjeta en Diario 1 Pedro Molina 345 de Ciudad Invita Club 1 Producido válida exclusivamente para socios de Club 1 Martes 17 de abril de 9 a 15 horas o hasta otra stock de 80 entradas válidas para dos personas Se entregará una entrada por persona y por tarjeta Cuando hablamos de calidad seriedad responsabilidad y puntualidad solo podemos pensar en J.R. Miliotli Taller Integral Una marca registrada para la reparación de tu vehículo 25 de mayo 2275 Las Heras Teléfono 4487588 Ahora un clásico para los chicos con Diario 1 Villiquen la revista con el mejor material escolar para tus hijos Encontralo los lunes a 19 pesos con 90 más cupón Además si sos docente tenemos un combo exclusivo para vos Diario 1 del lunes más Villiquen a solo 40 pesos por semana Diario 1 El Diario de Mendoza ¿Te escondés porque tenés cara de cansada? Ahora y por primera vez Nivea combina Q10 y pura vitamina C Dos potentes antioxidantes que actúan por la noche energizando la piel y reduciendo las arrugas Nueva Q10 Plus C Skin Sleep Cuidado de noche para que puedas disfrutar de tu día Para energizar tu piel durante el día probá Nivea Q10 con vitamina C y protección solar Con 15 pesos podés tomarte un helado o tomarte unas tremendas vacaciones Sí porque con el sorteo familiar de la tómbola combinada el cartón cuesta solo 15 pesos Sortea domingo 22 de abril por la pantalla del 7 Estudiá abogacía en la Universidad de Congreso Informate por teléfono al 423 0630 o en la web www.ucongreso.edu.ar Universidad de Congreso Tu puente al mundo Ayer Hoy y siempre Estoy desesperado Soy tan molera Un clásico nunca pierde vigencia Ella ya se ha ido Por eso es un clásico No puedo seguir imaginándome FM Ayer 98.1 parte de tu historia personal Un dolor puede interrumpir tus mejores momentos Tomá Actron Rápida Acción Sus cápsulas blandas de ibuporfeno actúan rápidamente aliviándote cuando más lo necesitas Actron Rápida Acción Alivio que no se hace esperar 16 minutos pasan de las 10 de la mañana a 14 grados 4 décimas la temperatura esperamos una máxima de 25 grados Ahí estamos lindo cielo se ve allí en el parque mendocino justamente en el ingreso el ingreso formal digamos que tiene el parque general San Martín Vamos a hablar de una gran historia de vida que tiene que ver con muchas historias de vida y de cómo se puede salir de ciertas situaciones extremas muy adversas a través del arte ¿Sí? Quiero que veamos la nota y lo podemos comentar después Yo estaba en situación de calle como 10 años viviendo en Plaza Independencia donde veía a las personas pasar que tenían una vida donde he estado en penales y por ahí mirando a lo lejos a través del muro personas que tenían una vida entonces cuando llegamos una persona que estaba en situación de calle como yo en cárcel llegamos a tener una vida como la que hemos deseado tanto tiempo yo creo que la agarramos un montón hoy un ejemplo yo ya no estoy más en ninguna me rehabilito después quiero saludar a los pibes de NA que la verdad que me han dado una mano gigante y nada espectacular así que sí se puede se puede el que quiere puede así que la sociedad de Mendoza está con todas las pilas hay muchísimas personas que quieren recuperarse y es lo que estamos pidiendo que haya más inclusión para todas esas familias que están del otro lado para los chicos que sufren de adicción para los chicos que están en situación de calle y también las mismas cárceles rehabilitándose pero es un caso particular una persona que tuvo situación de calle y a partir de la música encontró un camino para incluirse en la sociedad para ser útil para la sociedad donde su mensaje llegue y sea inspirador para otras personas que están en situaciones similares entonces bueno yo que he tenido una vida diferente que tuve la oportunidad de estudiar que tuve casa y pude construirme como un ser humano a partir de las artes también lo que hago un poco es devolver lo que el arte me dio a mí es decir una vida de expresión una vida de trabajo ahí está ¿no? historias sumamente duras ¿no? lo que cuenta uno de los guachines hoy que pudo salir de un profundo pozo de droga de robos de cárcel y hoy poder ser el líder de una banda y salir de toda esa situación la verdad más que lo hable y a esto le tenemos que sumar el gran trabajo de Javier Segura que es un gran músico y que está de cabeza metido en este proyecto ¿no? el arte y el deporte dos muy buenas alternativas además obviamente de la educación en general para poder afrontar situaciones críticas ¿no? ahí estamos perfecto gracias chicos lo vamos a invitar a él vamos a cambiar totalmente de tema llega Federico Salazar ¿cómo estamos Fede? hola Fede buen día ¿cómo estamos? bien 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 vamos a hablar un poco de espectáculos y de tecnología vamos a empezar con la tecnología primero porque llegó a la Argentina el primer inodoro inteligente las imágenes son un poco aperturadoras sobre todo con la función del bidet pero no importa porque sale 41 mil pesos argentinos este bidet que es traído de Japón y en este caso es inteligente no requiere de un acompañante como lo sería el bidet la cultura del bidet está muy instalada ¿hace todo junto? hace todo junto tiene un bidet primero te calienta la tabla sí tiene un sensor de temperatura donde vos elegís que te caliente la tabla no se ríe Gravina porque sabe que mira el bidet ahí se ajusta para adelante para atrás para hombre para mujer todo depende de la intensidad el chorro todo puedes controlar todo 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 ahí no veo la novedad muy parecido al sistema chileno este no 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 pero lo tenés que correr manualmente no sale no sale este sale solo desodorización inteligente me impresiona desodorización inteligente no se mueve así porque depende si es para hombre o para mujer depende de la como quiera que parte quieres higienizar aparte te decir algo acá lo bueno es que no se te cae la tapa no no se cae la tapa eso no hay que andar teniéndola así con una mano y otra cuando los hombres estamos parados tenemos que estar teniendo la tapa y con una mano y con la otra haciendo no importa todos hacemos todos vamos al baño que saquemos el tema tabú este de decir ay el inodoro que estamos hablando de defecar de lo que sea no es algo normal es algo normal lo hacemos todos el que no lo haga que venga acá porque lo vamos a entrevistar es una cosa paranormal es algo natural hace 30 años esto existe en Japón hace 30 años y el 95% de los hogares lo tiene instalado llegará a la Argentina ¿qué es eso? llega a la Argentina sale 41 mil pesos instalarlo con instalación y todo con traslado instalación desodorización inteligente eso que salieron unas flores no no antes antes tenía otra cosa y antes también tiene bueno utiliza 3,5 litros de agua ¿está metido adentro o no? es la presentación esto no 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 eso es la presentación en realidad pero puede ir en tu baño así como va es de lujo es de lujo 41 mil pesos lo que pregunta Rodolfo calienta la tabla calienta la tabla ¿qué más hace? a la temperatura ¿ahí qué tiene? esto son los controles ¿qué querés que haga? rojo ahí te muestra cómo es por dentro el bidet esto te lo lavas es un tubito que tiene dos chorros en realidad con distinta intensidad se puede regular se mueve sí depende esto esto eso para el wifi ¿te lo sopla? ¿qué hace? no es lo del sistema de asociación inteligente es como lavarropa es como lavarropa cuando abrís viste el espacio del jabón le echas pensé que era el polvo no hace falta más que mal no tiene música no tiene música no no eso es mucho existen otros en el mundo pero este es el que ha llegado a la Argentina y que es pionero en realidad yo pensé que era el porto USB porque había leído que venían unos que ya traen porto USB no, sí, claro sí, es que existe existe en serio este es como es como muy básico digamos pero hay otros que son más opulentos en el mundo y es ecológico lo que caliente la tapa también es muy bueno para el invierno ¿por qué es ecológico? sí, para el invierno obvio y aparte antes se utilizaba y tiene el led también la latita de atún con alcohol de quemar claro ¿por qué es ecológico? porque gasta 3,5 litros de agua una descarga mientras que los otros convencionales gastan tenés el del doble botón ahora si querés tirar un poquito son 8 litros algunas mochilas y hay otros inodoros que son más antiguos que gastan 15 litros por cada tirada ¿cuánto sale? 41 mil pesos con instalación y todo la etapa final de la hora una ganga ahora 18 dejemos el tema del inodoro de lado apasionante tiene control remoto apasionante apasionante tan poco interesante no era el tema vamos a hablar de otro tema ¿este? sí, obvio Kendrick Lamar ¿quién es Kendrick Lamar? un rapero que ganó un premio Pulitzer ¿por qué? ¿por qué? es el primer rapero que gana un premio Pulitzer a la música ¿sí? no tiene que ver con lo periodístico esto esto lo ganó con su disco Them que es un disco que estuvo primero en ventas en el mundo en 2017 el rap se consumió más en Estados Unidos que el rock durante 2017 y es como el pionero del rap digamos todos los raperos que venían antes quedaron olvidados le dieron un premio Pulitzer que siempre es un premio que sea de compositores a compositores ¿por qué le dieron el premio a un rapero por primera vez? porque siempre se lo ganan artistas que componen música clásica entonces dicen que era un premio que no trascendía que era bastante aburrido que era bastante elitista digamos y ahora decidieron dárselo a Kendrick Lamar por la crítica social que hace y cómo viven los afroamericanos y cómo es la cultura afroamericana porque él no utiliza el rap para decir tengo joyas tengo dinero tengo todas las minas que quiero etcétera sino que obviamente utiliza el rap para dejar otro tipo de mensaje y el último vamos a hablar del caso de Natasha Haidt porque allanaron ayer las oficinas de la productora de Nacho Viale y en realidad no encontraron nada y Nacho Viale aseguró que recibió un oficio pero en este caso no pudieron obtener las cámaras que buscaban porque buscaban las cámaras del estudio de Mirta del día que fue Natasha Haidt para ver si había alguna cámara que pudiera ver otra prueba porque recordemos que Natasha había sido acompañada por su hermano al programa de Mirta y por la ex agente de la AFI según aseguran algunos medios que era la asesora de Natasha Haidt ahí estamos vamos a hacer una pausa vamos cortita enseguida volvemos vámonos para el año y reduciendo las arrugas nueva Q10 Plus C Skin Sleep cuidado de noche para que puedas disfrutar de tu día para energizar tu piel durante el día probá Nivea Q10 con vitamina C y protección solar cada mañana tiene su sabor un pote mil usas ayer hoy y siempre un clásico nunca pierde vigencia por eso es un clásico FM Ayer 98.1 parte de tu historia personal somos una empresa de confianza dedicada a la producción de plantas de vid a raíz desnuda a pie franco e injertadas nuestras plantas crecen en suelos vírgenes nunca antes cultivados Viveros San Nicolás excelencia en plantas de vid www.sannicolasbit.com el chaqueño palavecino cumple 33 años con el canto y lo festeja presentando su nuevo disco 33 falta bebido y truco el chaqueño palavecino en un recital imperdibles 20 de abril Teatro Plaza venta anticipada en boletería del teatro o en miltickets.com.ar Ahora un clásico para los chicos con Diario 1 Villiquen la revista con el mejor material escolar para tus hijos Encontralo los lunes a 19 pesos con 90 más cupón Además si sos docente tenemos un combo exclusivo para vos Diario 1 del lunes más Villiquen a sólo 40 pesos por semana Diario 1 el diario de Mendoza El nuevo Glade Gel Adhesivo me da esa sensación de frescura continua envolviendo todo mi baño en una suave brisa a lavanda al comienzo de cada día Amaneceres tenemos una fragancia para eso Descubrilas Creado con ingenio sólo por Glade S.C. Johnson Club 1 y Cinema Center te invitan a la fan premiere de Perdida exclusiva para suscriptores de Diario 1 Nunca dejó de buscar a su amiga No pudo entender cómo pudo desaparecer así Un accidente Fue un accidente que estás buscando Martes 17 de abril a las 22 horas en Cinema Center de La Barraca Mall Retiró una invitación para dos personas presentando tu tarjeta en Diario 1 Pedro Molina 345 de Ciudad Invita Club 1 Proceso válido exclusivamente para socios de Club 1 Martes 17 de abril de 9 a 15 horas o hasta otra stock de 80 entradas válidas para dos personas Se entregará una entrada por persona y por tarjeta Para aliviar a tiempo el dolor de cabeza tenés Actron Plus en cápsulas blandas con ibuprofeno y cafeína Actron Plus Rápida Acción Alivio que no se hace esperar ¡No! ¿Cómo hacer que mi perro no se coma las plantas? ¡Ah! ¿Cómo preparar un pollo perfecto? ¡Mmm! ¿Cómo sacarle una sonrisa? Todo lo que necesitas está en Internet Bueno casi todo Conectate con Arlink Llama al 0810 222 2323 y soluciona todo navegando por la web Arlink Te Conecta Explorar el mundo Tocar Sentir Como lo hacíamos antes Como si fuera la primera vez Él puede tener tus ojos tu sonrisa Vos podrás